Bueno, continuamos con una vez. Pavel Petrini, muy bien. Vamos a dejar el dintro. Mira, mira porque no puedo tomar el dintro. Sí Ahí Esta puerta se abrió para tu paso Este piano tembló con tu canción Esta mesa, este espejo y estos cuadros Guardan lejos del eco de tu voz Es tan triste vivir entre recuerdos Cansando a escuchar ese ruido De la lluvia sutil que llore el tiempo Sobre aquello que quiso el corazón No habrá ninguna igual No habrá ninguna Ninguna con tu piel ni con tu voz Tu piel magnolia que evocó la luna Tu voz murmura que prohibió el amor No habrá ninguna igual Todas murieron en el momento en que dijiste Cuando quiero alejarme del pasado Es inútil, me dice el corazón Ese piano, esa mesa y esos cuadros Guardan lejos del eco de tu voz En un álbum azul Están dos versos Que tu ausencia cubrió de soledad Es la triste ceniza del recuerdo Nada más, nada más Nada más que cenizas, nada más No habrá ninguna igual No habrá ninguna Ninguna con tu piel ni con tu voz Con tu piel magnolia que borró la luna Tu voz murmura que prohibió el amor No habrá ninguna igual No habrá ninguna igual Todas murieron en el momento en que dijiste adiós En el momento en que dijiste adiós 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 De Ferrer y Piazolla Cuando usted diga, maestro Por las noches Cara sucia De angelito Con blusir Van de rosas Por las mesas Del boliche De bachín Si la luna brilla Sobre la barrilla Oh, meluna y mar De hollín Cada día En su triste mesa Que no quiere amanecer Lo madrugan Seis de enero Con la estrella Del revés Y tres reyes Gatos Ropan sus zapatos Uno izquierdo Y el otro También Chiquilín Chiquilín Dame un ramo de voz Así salgo a vender Mis vergüenzas De tu dolor Valeame con tres rosas Que duela Que duela A la puerta Del hambre Que no entendí Chiquilín Cuando el sol Pone los miles Del andales De aprender Él aprende Cuanto cero Le quedaba Por saber Dios Su madre Mira Gira Que te gira Pero Él no la quiere Ver Cada Cada uro En la basura Con un baño Y un tallarín Se fabrica Un barrilete Un barril de sed Que sigue aquí Es un hombre extraño Un niño De mil años Que por dentro Le enreda El violín Chiquilín Chiquilín Dame un ramo de voz Así salgo a vender Mis vergüenzas De tu dolor Valeame con tres rosas Que duela La cuenta De la hambre Que no entendí Chiquilín 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 Un bar85 Chiquilín Chiquilín … … ¡Gracias! 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 ! Gracias.